Feliz Navidad 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 a este año que se está por concluyendo. Es un año difícil porque hemos tenido muchas problemáticas a nivel de gestión de todos los servicios que seguimos, sobre las problemáticas de gestión no nuestra, sino por causa de los operadores, de la telefonía fissa, de la telefonía móvil, que de la energía eléctrica y el gas. Y es bastante difícil decir esto en el 2016. Pero puedo decir que gracias a nuestro duro trabajo, a nuestros esfuerzos, a las horas que hemos puesto en este oficio, que se ve, ha servido a resolver todos estos problemas, a hacer así que no sean problemáticas de nuestros clientes, a dar siempre de respuestas en tiempo velocísimo, en manera immediata, para que nuestros clientes puedan ser seguidos al 100% y puedan tener respuestas sin hacerle perderte ningún tiempo llamando los números verdes donde no hay alguna respuesta. Entonces, puedo decir que, no obstante es tan dura, nos hemos estado bravando a hacer este duro trabajo. Es un año en el que nos hemos metido los objetivos, y los hemos conseguido, los hemos conseguido, desde el punto de vista de los investimientos estructurales, metiendo en pieza toda la parte del marketing e anche a nivel de visibilidad. Hemos investido un poco de soldado en publicidad dando una mano a las más grandes estructuras ospedaliarias del territorio, la Dell'Ulser 1-2, ahora solo uno, de Belluno e Feltre, a la cual hemos dado, gracias al nuestro espacio publicitario, una mano, porque una parte de este recado va a la estructura ospedaliere para el acuesto de máquinas, farmacias y demás. Hemos hecho del bien también en esta parte. Yo quiero agradecerle nuestros clientes, los vecinos y los nuevos, porque hemos hecho una mano a alcanzar los objetivos que nos hicieron previstos. Hemos hecho un 12% en más en el fatturado por este año, entonces, gracias, gracias mil. Y a los vecinos, porque nos han dado un man fuerte haciendo una palabra sobre el nuestro tipo de trabajo, de operación. Gracias a aquellos que nos han lasciado una recensione su Google, porque si se van a ver, si escriban a Pavipli, si dicen recensiones su Google, verán fuori un poco de recensiones fatte proprio del cuore de nuestros clientes. No habíamos pagado nessuno, no, 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 scherzo, es verdad, en el sentido que se venía a Pavipli de nuestros clientes. Entonces, gracias a los vecinos, gracias a los nuevos que nos han dado fiducia, nos han dado fiducia, conociendoci, nosotros, como siempre, entramos a las empresas en punto de pie, porque no es que sería quem somos el Jonas las más 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 unos por lo que yo puedo solo colocarla allí, gracias a los nuevos por la fiducia y veréis que veremos cosas juntos en el arco de los años, porque con la nuestra actividad siempre estamos buscando nuevas soluciones innovativas para respaldar tiempo y dinero a nuestros clientes y para hacerlos también mejor. Gracias a los colaboradores, gracias a los gracias, porque con el vuestro ayuto, como repito, hemos logrado los objetivos, si eran prefirados los objetivos a fin del año pasado, los hemos logrado, estamos aquí y estamos prácticamente, como se dice, en la cresta de la onda, en manera tal que podamos siempre ver más en el territorio y conocer más y con personas más preparadas, por el próximo año tenemos ya otros objetivos en mente, tenemos ya de las novitas que veremos en el corso del tiempo y tenemos ya un buen auspicio, porque nosotros, como dice, tenemos el hashtag, no vogliamo más, nos volamos más molarlo. Lo que dijo primero lo que contraddistingue de nuestra actividad, de lo que hay en el giro, lo que nos multamos mucho al servicio que es lo que primero de todo, pero sobre todo, de una cosa que esiste siempre menos hay la honestidad. Lo que no es extra, esto hi, lo que no me nunca más de lo que sirve al nuestro cliente para alcanzar los objetivos, anís, piúrgamos nosotros para dar al nuestro cliente. Entonces, si trabajamos honestamente, sabemos que en estos tiempos duros y difíciles como decía antes, no solo a nivel social político, sino a nivel unipersonal y laboratorio, andamos adelante. Altrimenti, si guardamos el todo subido, mañana podemos cerrar el barato y burláticos como hacen muchos otros. No, invece, perseguimos, como repito, la honestidad, que nos distingue nuestros clientes e investimos muchísimo tiempo en el operado que damos a ellos, en la resolución de problemas, y darles un encuentro immediato cuando se vengan respostas de las problemáticas y demás. Entonces, esto continuará a ser nuestro punto de fuerza. Sabemos que tenemos un oficio a Santa Giustina Bellunese, en la estación 2B, donde podré venir a encontrarse si hayan dudas sobre cómo trabajamos. Tenemos un sitio internet con todos los referimientos, sus sociales, Google+, Facebook, Instagram, quien más me ha que metta, me ha la cámara, me da una mano, porque estamos presentes un poco de todo. Estamos presentes a nivel de jornales. Ahora es un artículo sull'Ombra, el periodico del Basso Feltrino, que habla de estar atento a las trufas que hay en giro. Entonces, si pasa por mano, sabéis que la foto son yo y con la que se habla somos nosotros. Por lo que andate a visitar nuestro sitio plaviservizi.com. Tenemos un oficio, una página internet, todo lo que sirve para dar visibilidad al territorio. El territorio, como bien sabéis, es muy vasto, porque hablamos de la provincia de Belluno y Alto Trenigiano. Entonces, este es nuestro territorio de trabajo, sobre todo. Y nos interesa trabajar sobre esto porque trabajamos por el territorio, porque trabajamos por el territorio. Entonces, queremos ayudar a las empresas y las actividades del nuestro territorio en primer lugar. Entonces, esto. Ahorriamo-nos por el próximo 2017. Quiero que haya tranquilidad laborativa, lo espero, porque el trabajo es. El problema es que, como venimos, nosotros jóvenes imprenditorios, trabajamos siempre de más para ganar siempre de menos. No es siempre dicho. Pero, purtroppo, esto es lo que el mundo económico nos da en este instante. Nosotros queremos, sí, trabajar siempre de más, ganar el giusto y ayudar a nuestros clientes a tener un descontro sobre lo que hacemos. La novitá, el próximo año, que se encuentro en nuestro newsletter, hay otro canale que vi arriva mensilmente con novitá y notizia interesantes que vi invito a leggere, es el risparmiometro. Tenemos un sistema que da la posibilidad al cliente de far percepire cuánto nos hacemos risparmiar mensilmente a nuestros clientes, que no se trata siempre de risparmiar, muchas veces es solo cuestión de migliorar un servicio. Y basta. Con esto concluido, no quiero dilungar oltre. Saluto nuevamente nuestros amigos que nos siguen en la página de Facebook en direct en este instante, que no los veo porque los están viendo mi camera, me da un chao. Y sabéis que esto será publicado también en nuestra página Plavis Servicios Televisions, en la página de Google donde se encuentro el banner en la página del nuestro sitio Plavis Servicios Televisions.com y obviamente nuestra página de Facebook en todos los canales que nos están conectados a la misma. Basta. Buon fin de año, buen 2017, festejatelo con los nuestros amigos más caros. Y nos vemos el 9 de junio, porque esta semana el oficio restará chiuso, será prácticamente operativo solo el número de teléfono en que por alguna emergencia podré encontrar una persona que pueda responder si son una calamidad. ¡Adiós! 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 ¡Buona fin de año! ¡Buon 2017! ¡I migliori auspici! ¡Da parte de la tuttora ostate! ¡Da Pravis Servicios! ¡Adiós! ¡Buona jornada! ¡Buona jornada! ¡Buona jornada! ¡Buona jornada! ¡Buona jornada!